Si hablamos de maldad, me parece que el que gana es el que tenemos en el móvil a hoy. Probablemente. Vienen Gabriel Fernández y le sigue la persona que está moviendo al lado de Ale. Gabriel Fernández es más malo, sí señor. Sí, Gabi es más malo. Y le sigue Ángel de Brito y ahí está con Alejandro. Ale, ¿cómo andan? Ángel, un aplauso. Me encanta porque Ángel toma mate, se hace el bonachón, ¿viste? ¿Cómo se hace el bonachón? Arrancó cobrante. Buenas tardes, Denise, José María, un saludo al equipo. Feliz Día del Trabajador para todos y lo esperamos a Ángel, le agradecemos con este matecito, a ver que le gusta el mate y le armamos un buen mate. De la flía. Ah, muy bien, ¿cómo estás Ángel? Bienvenido. Hola Ángel. Bárbaro, ¿vos José? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Contento que estés acá en el programa, en el móvil. ¿Cómo la pasaste ayer en el primer bailando? Primero quiero decir que el productor Amascarado y yo somos pichones al lado de la maldad que tienen todos ustedes. Lo que pasa es que ustedes hacen los buenos, que trabajan de buenos. No, nosotros no tenemos maldad. Bueno, pero eso también es un mérito, eh, ojo. Denise es malísima, yo los veo. Bueno, pero es un mérito también. Los comentarios que hace por abajo. Sí, para ser buena, ese es el mérito. Si querés un día te enseño, vos decís las cosas pero después sonreís. Es como... Ni hablemos de Fernanda Iglesias. No, vos no me hago la buena. Fernanda Iglesias no dice que se hace la buena. Es de la escuela de ustedes, Fernanda. A vos no te sale directamente hacerte la buena. No, no, no. Quiero bajar línea con cosas así solidarias. No me sale. No te quedo, no te quedo. Bueno, ¿cómo la pasaste ayer? La verdad, muy bien. Para mí fue volver acá, una empresa que yo quiero mucho, un programa que quiero mucho. La verdad, me divierte estar en el bailando. Nos llevamos bien con nuestros compañeros, los del jurado. La verdad, muy buena onda. Ayer con Pampita, con Flor, con Polino. Y eso que hemos tenido cruces varios los años anteriores. Pero la verdad, yo vi muy buena onda. Y después vinieron los participantes. Ah, claro. ¿Cómo fue ese encuentro, Ángel? Muy educada, Pampita. Bueno, no me lo he dado, Ángel. Ya se habían encontrado. Otra que trabaja de buena. Otra que trabaja de buena y le tiró la maldición ayer a la pobre Siciliani, que salió asustada. Yo creo que por eso le fue mal. Le tiró la maldición, pero que eso a Ricardo Ford con los perfumes de Alfano. Igual me parece que la peor maldición para Griselda fue que vos la puntuaras ayer con ese número. ¿Y el carpetazo del pocho a la vez? No, pero que había que ponerle 10 porque es Griselda. No, para nada. Bueno, son dos temas distintos. Sí, no, hablemos del 4 primero. La información yo la tenía. Bueno, el 4, la verdad no me sorprendió para nada. Griselda para mí es una muy buena bailarina. La vi como vos, Marcela, en todos los musicales que hizo. Cuando estuvo acá en la pista la rompió. Me sorprendió muchísimo. Pero me parece que lo que le faltó ayer es que la coach la haga bailar para la tele. Yo sé que Flavio le elogió dos piruetas que a nadie le importó. Las dos piruetas que elogió Flavio. Cuando vos bailás para la tele es distinto que bailar para el teatro. Tiene que tener algo efectivo. Que parezca que se bailó todo, aunque no sea. Pero a veces los bailarines trabajan para ellos. Trabajan para ese gueto que tienen. Para demostrar que pueden. Y por ahí eso le bajó show a la core. Ella es buenísima. Nicolás es genial. Y Vanessa es buena coach. Pero para mí se vio como la apertura del bailando flojo. Justamente lo que dijo Vanessa fue eso. Los bailarines hacen esto. Hacen cosas difíciles sin que te des cuenta que las están haciendo. Pero es cierto lo que dice Ángel. La mirada de la tucha. Daniela dice cualquier cosa. Dijo que el jurado no estábamos acostumbrados a ver bailarines. Acá estuvo Piquín, Maximiliano Guerra, Eleonora Casano, Cecilia Figaredo, Laura Fidalgo. Carmen Barbieri. Y los soñadores, ni hablar. Todos los que salieron de acá. Facu Macei, Laurita, Lourdes, Gabo. Igual a mí me parece que él haya arrancado con esto que decía Marcela. Que vos te animes. Porque yo lo que pensé es Griselda. Todos le van a chupar las medias. Que Ángel ya abra. Tirándole, como decía Recepción. Yo pienso lo mismo. Lo de la Bessie. Y tu pintaje bajo abrió una puerta que todos se animan. Estás confundido. Acordate que no sale más con Suar. Si estuviste saliendo con Suar es otra cosa. Ahí sí habría habido bien. Es la mamá de la hija. Y además una cuestión de cholulismo es lo que hizo Flavio. Ay, sos genial, Griselda, porque protagonizaste. Me parece que Ángel abrió una puerta que fue... Ah, vale. Si hubiese sido la pareja de Suar actualmente, le ponías un 4 también. Me va a decir que sí. Obvio. Pero es que se lo ponía. Sí, ¿cómo que no? No, no sé. Le puse, por ejemplo, a Moria cuando bailó un 5. Porque tampoco me pareció una gran cosa. Y era mi compañera. Y me llevo bárbaro con Moria. Me parece que igual son artistas que resisten una nota y que se pueden bancar una evolución. Si no, no tendrían que venir. También sabía que iba a venir esta chupada de media que dice Denise, como hizo Flor Peña ayer o como hizo toda la gente del subjurado, del bar jurado. El bar, el bar, el bar, no subjurado. Pero Ángel no nombraste al bar recién. Chuparon las medias. Subjurado. No nombraste, dijiste, salió el jurado y después los participantes. Como que el bar... Sí, lo ignoró. No, lo ignoraste, sí. Estuvieron medio pintados ayer, como le pasó al bar anterior. Hay que encontrarle también la vuelta. Nosotros venimos ya con el ejercicio de todos los años anteriores. Polino, Flor Peña, nos gusta, no nos gusta. Pampita, lo mismo. Tenemos la gimnasia. Ellos están como medio oxidados todavía. ¿Y cómo te cae que ellos puedan salvar a alguna pareja? Que era algo, bueno, de ustedes, ¿no? Bárbaro. No me molesta para nada. Ni que tengan puntaje, ni que puedan salvar parejas. Según lo que escuché acá en producción, van a salvar parejas cuando los duelos sean grandes. Claro. Y haya muchas parejas que pueden ir al duelo. Sí, pero te pregunto. Pero me parece un recurso más del show y del concurso. Ángel, la función del jurado también es justamente, son jurados y tienen que juzgar y son los que deciden, de alguna manera, quienes van al teléfono mediante el puntaje. Si ustedes deciden una cosa, porque para ustedes, Griselda Siciliani bailó de una manera que no les gustó porque fue prácticamente parejo lo que opinaron los cuatro. Y si el VAR opina exactamente lo contrario y esos tres puntos demás pueden hacer que justamente no vaya la sentencia. O sea, están ingiriendo, infiriendo, perdón, en su decisión. O sea, eso les tiene que joder un poco. Porque para ustedes, Griselda, está para la sentencia y el VAR con los tres puntos la salva. Sí. No. A mí me jodan que chupen las medias, que sean falsos, que sean cínicos. Después todo esto me parece que es parte del juego y en definitiva después del castigo viene en el teléfono. Bueno, ustedes saben que pasó todos los años, bueno, ustedes siguieron el bailando. Cuando se decía que había alguien acomodado, primera dama y jodé, eso los terminó perjudicando. Después, cuando tiene que votar la gente, que es la que decide. Ahora, ¿te pareció como recurso que Griselda les diera la palabra a ellos, por decirlo de alguna manera, como un recurso que sabías que le iba a jugar a favor? O no, o se la jugó. Sí, sabía que le iban a subir. No, no, sabía que le iban a subir el puntaje. Bailarines con bailarines es dos más dos. Como que son selectivos. En ese caso dos más uno, porque dio tres. Como que son selectivos. La hija de Janina, que pidió un VAR, Charlotte. Por eso, son selectivos. Steffi Roitman, que no saben ni quién es. Vas a ver lo que pasa. Ah, ¿sabes que me había percatado? Sí, lo que le dijeron a Fede Wall también. No sé si se lo dicen a cualquier participante. Lo que dijo de los 10 kilos. Ah, sí. No, no sé si lo dice a alguna mujer. Yo creo que estoy convencido que a una mujer no le dicen 10 kilos de más. A una mujer, pero a Fede tampoco. ¿Cómo le voy a decir eso? Pero estamos acostumbrados, lo hemos escuchado varias veces. Matías Salé. Pero pasó con Fede, pasaba con Matías, claro. Con Matías y con Matías. Pero reclamaban los janelones que se comían con el VAR. Pasaba en otro momento también del país. A Divina Luna le dijeron, ¿eh? Polino le dijo que tenía el culo pesado, no sé qué, algo horrible. Sí, no me acuerdo. Se pudrió todo. No, no me acuerdo. Pero ahí, no fue afortunado el comentario de Flavio. No, para nada. Hay algo que yo difiero y es que vos decís que este VAR, oxidado, lo que quieras y que ustedes saben muy bien su laburo. Florencia Peña estuvo un año en el jurado y no es por Florencia porque a mí, digamos... Cuatro meses. Tienes meses, sí. Bueno, no importa. Estuvo un tiempo. Estás hablando de jurados. Para mí, Aníbal Pachano es uno de los jurados emblemáticos. No te digo Ricardo Ford o Moria Kazan. Pero estuvo a la altura o superó a muchos de los jurados en tiempo y en cosas vividas. O sea, uno lo recuerda mucho como jurado, Aníbal. No te pusieron un VAR tranquilo. Es un lindo recuerdo, estás diciendo. No, bueno, pero es lo mismo Jorjito Moliniers que no sabe hablar de corrido que Pachano. No, ¿cómo? Sí, sabía hablar de corrido. Sí, sabía hablar de corrido. No, que por una cuestión de carrera, tenía al menos carrera. Ahora le pusieron jurados que hasta tienen más años en el jurado que ellos mismos. Ay, no entendí. En el VAR. En el VAR, perdón. Le pusieron un VAR que tiene más años en el jurado que ellos. Sí, es fuerte, es fuerte el VAR. ¿Cuántos años estuvo Aníbal en el jurado? Pero por eso, me parece que el ninguno de eso tiene que ver con lo que trataba de decir. Y están, pueden torcer la votación de ustedes. Antes el VAR, no, a un punto no torcía nada, pero ahora tres puntos. Además, muchas veces no hablaba el VAR el año pasado. Sí, ¿qué, Ángel? No, yo no sé si tiene que ver con los años de jurado. Si fueran tan buenos, estarían sentados en el jurado o no hubiesen dejado de estar. Opa. O sea que no son tan buenos. Por algo salieron de circulación en algún momento. Y nos pasa a todos esto, en el medio en general. Claro. Lo digo, en algún momento se les agotó el personaje a Flavio, a Aníbal. A mí Flavio me gusta más en la pista que en el jurado, sinceramente. Pachano fue un gran jurado. Yo hacía todas las notas cuando estaba en ese estado tan efervescente en su momento. Y Laura es como más, ¿viste? Que nunca sabes a dónde va, no redondea las frases, cuesta más seguirla. Pero también me pasa con mis compañeros, ¿eh? No digo porque estemos... Laura, ¿qué te gustaba más en el jurado? Yo ayer ahí hubo devoluciones que no entendí nada. Sí, igual yo se lo dije acá al chato. Yo tampoco grito a Lourdes. Sí, se lo grito. Porque Lourdes también está defendiendo su lugar en el bar, ¿eh? Porque fue un gran bar el del año pasado. Los largaron a conquistar un territorio que nadie sabía. De hecho, arrancaba en el estudio de la corte confección, ahora tenía iluminación. Le inventó a Lourdes el bar. Sí, le inventó a Lourdes. Fue la fundadora. Ahora, con lo que viste ayer de baile, ¿augurás que el promedio de baile va a ser así o esperás más? Espero más de todos, de los que estuvieron ayer y de los que vienen en este ritmo. Piensen que el disco es el ritmo que más ensayan. Porque tienen tres semanas y tuvieron ganas de ensayar. Pudieron ensayarlo tres semanas. Después el tiempo te va corriendo y va bajando el nivel. También agarran el timing, que es cierto. Agarran el timing los que saben bailar de esto. Sí, pero acordate que este año es lunes y martes. O sea, que hasta que vuelvan a bailar. Cristina Cinella, vamos a ver en la pista de Showmatch, creo que en agosto más o menos. Sí, en un mes y medio. Pero tiene más tiempo para ensayar. Por eso, sí. O sea, que está bien que sean más exigentes ellos. Porque quedan 14 parejas. La pareja número 16 va a bailar dentro de tres semanas más o menos. Tienen que exigir más. O sea, tienen que exigir, es lógico. Ángel, ¿qué te parece lo que hizo Oje? Yo espero que no se olviden de la exigencia. Ah, está bien. Porque empiezan los ritmos y después se va diluyendo la exigencia. Y después empiezan a cansar. Empiezan, como dice Polino, los curritos. A llorar. Empiezan a irse los fines de semana a un lugar y tiene que bailar el lunes. No, digo a mis compañeros de jurado. Ah, la exigencia del jurado. Pero ¿por qué? Los primeros días, cuatro, cinco y después, ay no, diez, te quiero mucho. Trabajámonos en dónde, nueve, diez, ocho. Pero bueno, son medio selectivos. Es lo que te decía antes. Lo van haciendo amigos. También, según con quién están hablando, le dicen un heroje. ¿Qué van a hacer temporada también? No hace Charlotte el mismo baile por ahí que hizo Griselda, la matan. ¿Eso lo ves en Florencia, Ángel? ¿Lo que dijiste? Que trabajamos de tal lado. Sí. Porque es un favoritismo. Porque es actriz. Ella tiene amistades. Y claro, por lo que sea, chicos. Quizás no puede separar. Ángel, ¿qué te pareció? El año pasado a Jimena Varón le chuparon las medias todo el año. Lo mismo. Laura y Flor porque tenían afinidad, no sé qué. Yo me llevaba bárbaro con Jimena. Pero separaba. No me gustaba cómo bailaba. Se lo decía, puntaje y chau. No es para tanto. Te pongo a comer, claro. ¿Qué te pareció lo que pasó con Fede Bal? Que el año pasado estaba para irse a Hollywood y este año estaba acá en el bailando. Que se lo dijiste, guacho. Se lo dijiste en la cara. Se dice todo. Y después lo dice a nosotros mal. Bueno, se lo recuerdo. No estaba para pearme con Polino ni con Debrito. Pero si el año pasado dijo... Es parecido al formato Me quedó chico. Yo ya no estoy para discutir con Polino y con Debrito. Estoy con mi carrera de cineasta. No sé, todavía las películas no las vimos. De Hollywood no lo están reclamando. Pero ahora va a estrenar. No entró en la selección de Cannes tampoco. Ahora va a estrenar. Con la enemiga de su exnovia. Bueno. Perdón, ¿y qué fuera que dijo...? Bueno, iremos al estreno. ¿Qué fuera que dijo... ¿Qué formato le quedó chico? Laurita. Florencia de la B, ¿no? Ah, Florita. Quería que lo diga él. Vale. Yo me acuerdo. Vale. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Perdón. Bueno, Florencia en su momento ninguneó un poco el bailando. Fede lo ninguneó el año pasado también. Laurita está para formatos mejores. ¿Por qué vuelven, Ángel? Esto pasa siempre. Igual. Está bien. Cada uno puede decir lo que quiere. ¿Por qué vuelven? ¿Y por qué le pagan muy bien? ¿Solo por la plata, Ángel? No, yo creo que... Por la plata baila el mono. Nunca tan bien dicho. Bueno, lo que dijo Leticia Abrevich, chicos. Plata, promoción, cámara. ¿Qué más quieren? Bueno, por ahí va a ser. Bajás en lo que haces y te jesús de nuevo. Pancaros un segundo, Ángel, que vamos a incorporar a la que ayer también brilló en la pista de Showmatch. Menos para Pampita, brilló para todos. Está con nosotros aquí la mamá de Valentín. Está con nosotros Lourdes Sánchez. Bienvenidos. ¡Hola, Lourdes! ¡Bravo! ¡Hermosa está! ¡Bienvenida! ¡Desfila Lourdes Sánchez, sí, señores! ¡Bravo! Ahí está Lourdes Sánchez, de Prada. ¡Muy Pampita! ¡Mierda! ¡Muy bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, por favor! ¡Sí! ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Tintín! ¿Cómo andás tanto tiempo? ¡Bien, muy bien! ¡Qué angelita te echaste, eh! ¿Se quedó furioso Fedeval? ¡No, no! ¿No se enojó? ¿No se enojó? ¡No estaba enojada! Porque él mismo lo dijo, que está con 3 kilos de más. No, ¿por qué? No 10, está con 3, pero... No tendría que ser obvio. No, yo nunca pensé que se iban a meter con su peso. Yo te quiero decir algo. Sí, me imaginaba lo de Ángel de Hollywood y de hacerle pagar un poquito que se haya ido. Eso estuvo de más. Lo del peso nunca pensé. Porque yo te bajé 10 kilos y bailo igual de mal que cuando tenía los 10 kilos. Bueno, bailo bailo. No, no tiene nada que ver. Estoy un poco cansado también, que lo hablamos varias veces, esto de que ser flaco es una virtud. Como que es una... Vos decís, che, qué flaco que estás, gracias, te dicen. Sí, como si fuese ser inteligente. Claro, o sea, no es una virtud. A mí me parece que Flavio, que tiene un prejuicio con el tema de los cuerpos, creo yo, no supo explicar lo que quiso decir. Claro. Porque lo que le faltó a Fede quizás es la agilidad que tuvo bailando con Laurita. A veces los bailarines saben mucho, pero quizás no lo pueden poner en palabras. Sí, pero puede tener 3, 5 kilos de más y será agil igual. Pero por supuesto. Claro, como que la rompen bailando. Pero totalmente. Por eso no tiene que ver con el peso, sino con la falta de estado, que no es lo mismo. La lentitud. Claro. Sí, el training. El training, claro. Por eso te digo, no lo supo decir. Porque a ver, Fede es de los que mejor bailan, pero no se lo vio como bailaba el anteaño. Sí, también es una realidad. Es el quinto disco que bailan, por ejemplo, que le pasa también a Lourdes. Ya no sabés qué hacer, porque aparte el disco... Pero a mí me dejó bailar un año también. Pero está bien, pero sí un momento. Perdés el estado. Perdés un montón. Yo no bailé un año y volví cuando ya fui mamá y me costó muchísimo. Con columna nueva volviste encima. Con columna nueva fue, pero terrible. Y también hay que acostumbrarse a la pareja nueva. Pero por supuesto, con Laura bailó tres años. Hay ahí una conexión diferente. ¿Cómo aceptaste bailar con él? No por Fedeval, no por Fedeval, sino por la comparación inevitable de la guerra entre Lourdes y Bosch. Y además... Era lo único que le quedaba. No, lo único que le quedaba. Pero está muy bien la pregunta de... Si no entraba con Fede, tenía un atractivo. Pero Lourdes, ¿sabés qué pasa? Yo no me comparo con nadie. No, vos no, pero es verdad, el público... No, pero la comparación de afuera es... Es inevitable. Ella era tu enemiga. Por lo menos mediáticamente era tu enemiga. Y él era el bailarín de Laurita. Y pareja, encima. Bueno, además la pareja. Entonces, me parece como que te metiste en la boca del lobo al tener... A su partener y a ocupar, de alguna manera, el lugar de tu enemiga. ¿No? Como que yo no estoy ocupando el lugar de nadie. Pero para el afuera. No quiero ocupar el lugar de nadie. No me importa el afuera. Yo estoy bailando porque me lo ofrecieron. Porque yo también lo dije. Me parecía súper interesante bailar con Fede. Me parece que de los no bailarinos fue el que más creció en la pista. Me daba intriga saber cómo nos íbamos a llevar en la pista. Lo quería hacer. Él también quería. Es una cuestión de ganas. Y no... No, pero no hay duda de eso. No me importa que me comparen. O sea, si no, no lo haría. De verdad. ¿Hablaron en algún momento? Soy muy segura de mí. ¿Le preguntaste? Che, y lo de Fede Jope con Laurita. ¿Cómo fue? Y se habló de todo con tu compañero de baile. Todavía no llegamos a eso. Ella es la mujer del chato. Lo adora Fede Jope. Y este es el que hizo lo que... ¿O no? No, no, no. Pero todavía no. No llegamos a... Pero pero... Ángel, vos no le hubieras preguntado. Ángel, yo no sé. Al minuto y medio. Yo lo primero que le diría es... Pero Lourdes sabe todo. Claro. Claro. De verdad que no tengo nada que preguntarle. Lourdes sabe todo. Sabía del minuto uno todo. Sabía cómo fue. Y todo. Y Lourdes, ya sabemos todo. Pero si le preguntás a Fede, ¿te miento o te dice la verdad? Para vos. No, no. Me dice la verdad. Te dice la verdad. Sí, sí, Maxi. ¿Mejoró Fede desde que empezaste a ensayar? Porque digo, lo que ayer veían que él no estaba a la altura. Porque la idea era esa, ¿no? Sí. De las devoluciones. ¿Vos lo viste evolucionar en los ensayos o le costó? Muchísimo. No, no, no. Muchísimo. De verdad, inclusive, él está tan metido en querer mostrar otras cosas diferentes a los que ya nos tiene acostumbrados. Que se contrató un profesor de trucos, que es Juan P. Bataglia, ex bailarín de la pista. Qué divino. Que es lo más. Y vino a los ensayos, le enseñó trucos. Hizo dos trucos muy difíciles que nadie le destacó eso. O sea, se fijaron en otra cosa y no. Ah, lo que pasó por abajo. En la dificultad. No, no, no. Dos trucos de altura. De altura. Ah, pero dicen que le temblaron los brazos. Sí, pero eso le tiembla a Julio Boca. Eso es cualquier cosa. Le tiembla a todos, digamos. Ah, ¿sí? No sé. Y sí, estás haciendo fuerza, temblás. Entonces no saben cómo hablan. El truco no falló. Nosotros el año pasado, como bar, íbamos a lo que fallaba. Pero para el bar falló ese truco. No, es que no falló. Pero el bar dijo eso. No, por eso lo saben. Entonces no saben. ¿Quién dijo? El que dijo fue Pachano, que había fallado. No, el Flavio también dijo que había fallado. No, no, no. Yo me acuerdo de Pachano, que por eso nos bajó un punto. Pero en realidad el truco no falló. Temblar, bueno, temblás. ¿Qué opinas del bar, Lourdes? Y que hablan mucho. Bueno, era el primer programa, chico. Sí, pero me gustaría que hable solo una. Bueno, yo hablo de los tres. Pero no es como siete jurados. Yo estoy de acuerdo. Es muy largo. Son siete devoluciones. Yo se lo dije a Chato. Se duerme la gente. A Ángel le parece lo mismo, que es mucho siete devoluciones. Sí, sí, se me hizo un poco largo, la verdad. Más cuando es repetitivo lo que dicen. Para que me diga que uno está de acuerdo con el otro. Es verdad, que hable uno. Es como que hable uno. Sería lo mismo con los jurados. Si todos decimos lo mismo. Si piden bar, para mí, tiene que hablar uno como hace antes. Igual Lourdes acaba de campanar a Fedeval con Julio Boca. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo escuchaste. No fue el delay, no fue el delay. Lo escuchaste. Estás de mente, Lourdes. No es que dijo juega Boca. No, no, no. Julio Boca dijo, no vuelvo de Uruguay. De seis, sí, sí. Julio Boca y Fedeval. No, bueno, pero... En la misma oración. No. Y sin coma ni punto. Como ejemplo de que también... Que le pasa a los grandes bailarines. No se vieron lindos los trucos. Se vieron hermosos. Los trucos no se vieron lindos. Sí, se vieron lindos. Ángel, lo viste, no sé. Yo después lo vi en el video y se vio bien. Yo lo sentí bien. Mirá que a mí es una pareja que me encanta, pero no se vio lindos. ¿Qué, qué? No podemos evaluar lo potencial que... Que va a ser lindo. Va a terminar planeando el bar del año pasado, Ángel. Sí, puede ser. ¿No? No sé si tanto. ¿Qué bar preferís, Ángel? ¿Qué bar preferís? Me parece que falta autocrítica. ¿Qué bar prefiero? Sí. Un mix. Y este. Ah, bueno, menos mal. Está contenta laurita. Perdón. Lourdes te quiere un montón. No sé. Laurita está feliz. Laurita sí. La Lourdes. No, este porque sí. Son figuras más potentes. Los tres son más parejos. El año pasado Lourdes hablaba sola. Cada vez que hablaban Chipi y Molinier. Pero es lo que querían decir, que hablar a uno solo. Es cierto. Y saben mucho, ¿eh? Es que a veces ellos no querían hablar de eso. Yo la diferencia... No lo dejabas hablar. Yo la diferencia que hago es que los tres del año pasado sabían mucho más que los tres de ahora. No. No. Opa. Como show. Sí. No, no. Ángel, ¿en serio lo decís? Los tres del año pasado. Qué palazos. Qué palazos. Qué mal de técnica, ¿no? Sí, obvio. La Chipi salió. Más de Laura Fidalgo. Laura Fidalgo. Laura Fidalgo tiene academias de baile. Bailarines. Pachano hizo infinidad de espectáculos como coreógrafo. Soy un montón de técnica. Usted también. Flavio Mendoza revolucionó el teatro argentino con la cuadanza y con todo lo que... Pachano de arquitecto. Bueno, pero no nació en una barra. No, no estuvieron prendidos en una barra muchos años. Es la realidad. Claro. Salvo el caso de Laura. Y Flavio en el circo nació. Laura es la única. Más así. En el Colón. Ah, está bien. O sea que la Chipi y Molinier hubieran sabido que le temblaban los brazos a cualquiera, ¿no? Como este, que no lo sabe. Exactamente. Ah, mirá qué buen detalle. Por ahí, Jorge, te lo mostró en vivo también. Porque ahí está la técnica que se supone que tienen que saber, ¿o no? Es eso. Es ese tipo de detalles. Sí, por eso me asombró de Laura que diga eso. Pero entonces, ¿qué evalúa este bar para vos? Esa es la pregunta. No, la técnica indudablemente no evalúa. No, es más yo que otra cosa. O sea, se quiere quedar con otro jurado. No, es lo mismo que el jurado. Es como repiten lo que dice el jurado, me parece. Sí. Y eso es lo que se me hizo medio aburrida. Claro, ustedes no hacían eso. Ustedes no repetían lo del jurado. Para mí, ¿sabés qué es el bar de este año? La Corte Suprema. ¿Viste cuando hay un juicio y vos no estás de acuerdo y decís, apelo y voy a la Corte Suprema? La última vez, ¿cómo contradecir al jurado entonces? Bueno, pero es así porque... Viste que no saben nada a veces lo de la Corte Suprema tampoco. Lo que pasa es que si le decís la Corte Suprema, estás diciendo que el jurado no tiene el verdadero poder. Tiene el poder, pero no la última palabra. No, no, estás poniendo, digamos, estás poniendo al jurado como gente que opina pero no define. Bueno, para, por eso Polino el otro día dijo que quería ser el último en dar la devolución. Era una bola bárbara. Sí. Una bola bárbara. Pero él quería eso, justamente para que no tenga tanto poder. Recién decíamos quiénes, y la pregunta va también para vos, Lourdes, porque bailó Griselda, que todos esperábamos un montón. La verdad, le fue mal, los chicos también, ganador, Lourdes, que se baila todo, le fue mal. ¿Quién puede llegar a sacar buen puntaje? ¿Quién te parece que puede llegar a decir, wow, la descoció? Muy difícil. Porque la verdad ya... Yo creo que una de las mejores parejas, por sólido el equipo, los tres, puede ser, sobre todo los dos que bailan, Vinia y Facu Masai. Ah, claro. Porque Vinia bailó muchísimo el último año, y Masai es de los mejores. Me parece que va a ser muy difícil la convivencia entre Flor de la B y Gabo, en la pista y en los egos. Totalmente. Piquín y Rinaldi. Piquín lo vi tantas veces que es el mejor. Es que eso también pasa, cuando el jurado también está hace mucho, ¿cómo lo sorprendés? Y se nos hace difícil a nosotros también. Sí, perdés, perdés la sorpresa, eso es verdad. Por eso a veces los nuevos se entusiasman más. Qué difícil para Charlotte, para todos los que no bailan, porque hay un nivel de exigencia este año. Si le pusieron un 4 grisetas y Sirianni, salvo que pase algo raro. Pero son pocos los que no bailan. ¿Tenés monitor ahí, Ángel? No, no tenés monitor. Estamos viendo una foto de Fede Bal bailando clásico. Fantasia partida. Fantasia partida con Julio Boca. Y Julio Boca, claro. Que es esta comparación. ¿Cuál es? Según Lourdes, igual. Claro, sí. La misma relación. Le digo que están bastante parecidos, perdón. El vestuario, el vestuario. Los dos se guardaron un melón, eso seguro. Los dos es el mismo melón. Se llama huevero, José. Si pudieras decidirlo, ¿sacarías a alguien del bar actual y lo pondrías en el jurado? Sacando a alguien del bar. Se corrige, puede decidirlo. Bueno. Hacé tus cositas, dale. Hacé lo que sabés hacer. No, 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 lo dejaría así. No, 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 me parece que así está bien. No, no lo llevaría a nadie al jurado. ¿Y coincidís con lo que dice...? Igual, perdón, es chiste, ella no se mete en nada de eso. Se entera de cosas que por la tele, como nosotros, el chato también, no se mete en nada. El año pasado no quería bailar, terminó bailando, por favor. Sí, sí, sí. ¿Coincidís con lo que dice Ángel respecto a Florencia Peña y su amiguismo de que, ay, te conozco, hicimos teatro, 10? Y, bueno, el año pasado pasó, creo que con Jimena Barón. Sí, 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 totalmente. No sé, este año, ojalá que no, que deje de lado. Hubo todo un teleguina ahí. Y las amistades. Eso del corazoncito, que grande. Claro, claro, que lo vio la Chipi. ¿Y de Pampita esperabas algo especialmente ayer o no? Eh, no, 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 no lo pensé. No, que le guste, que nos vaya bien con el puntaje. Te puso un puntaje, ocho, ¿no? ¿Qué te puso? Nueve. Nueve. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Sí, sí, por eso. A ver, antes de pedir a Ángel, le quiero hacer una pequeña pregunta. Ángel, vos como janitorreólogo que sos. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar si llega a tener mal puntaje Lola? Ella, Janina, dice que no se va a meter, que no va a decir nada. ¿Vos le creés? ¿Puede pasar eso? ¿O Janina se le va a tirar a yugular a alguien que hable mal artísticamente de Lola? Hicimos una apuesta sobre eso con ella. Pero, eh... ¿Qué apostaron? Pienso dos cosas. Un auto. Yo aposté que ella va a enloquecer. Sí, sí. Yo estoy con vos, pero ya pasó eso. No, pero yo decía cuenta plata. Ya pasó, cuando nació, hace 50 años. Sí, sí, ya nació. Sí, pero no, digo en este sentido, los puntajes se los va a bancar. Lo que no se va a bancar es los comentarios. Ah, claro. O algún comentario despectivo y más personal como los que hace ella a veces. O si considera una injusticia. Que la va a volver loca. Si algo lo considera una injusticia, creo que ahí va a saltar. No, porque si le ponen un cero no va a decir nada. Apenas le moleste un poquito va a saltar como una desquiciada. Sí, es más que el comentario va a dar. No, no, las notas, mirá. Y Janina fue participante, yo le dije de todo, le puse malas notas y nunca se quejó de un puntaje jamás ni en privado. No. Que de Lourdes no puedo decir lo mismo. Pero Janina nunca se quejaba. El que me mató siempre. ¿Se te quejó en privado? Porque en los comentarios... Y siempre me dice que la mato, que le pongo poco puntaje. Pero es bailarina. Es verdad. Que vaya al Colón. Ángel, gracias por este móvil. Te queremos. Un aplauso enorme. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias a la gente de 3. Muchas gracias a Chiade por prestarnos un ratito a... Gracias. A Canal 3 y mañana a la mañana te estamos viendo. Un beso. Nos vemos. Hasta luego. Ale, gracias por tu laburo. Hasta la próxima. Chau, nos vemos. Gracias.